Bueno pues, muy buenas gente y bienvenidos al canal, bienvenidos al vídeo número 27 de la semana de bonificaciones y venimos con un nuevo DLC, con una nueva actualización de contenido y chicos, antes de empezar y a explicar todo lo que han metido y todas las bonificaciones de esta semana quería pediros disculpas porque la semana pasada os dejé sin bonificaciones y es que tuve una semana bastante ajetreada y publiqué por Twitter pero como la mayoría que me seguís aquí por Youtube no me seguís en Twitter pues igual no os enterasteis, incluso alguno me preguntó que qué pasaba con las bonificaciones de la semana pasada pues bueno, ya os digo que no pude subirla, estuve bastante ocupado y que disculpéis por esto y bueno, que si queréis seguirme en Twitter pues hacedlo porque así si no puedo subir algo pues ya os enteráis y bueno, chicos, en este vídeo voy a explicaros lo que han metido en el DLC que ya veréis que son poquitas cosas, la verdad que a mí Rockstar me ha decepcionado con este nuevo DLC si se puede llamar, más que DLC yo creo que es una actualización de contenido y lo que vamos a hacer es ver lo que han metido y al final del vídeo también Rockstar ha dejado muchas cosas en el aire que meterán en el futuro próximo y vamos a hablar también al final del vídeo de lo próximo que meterán que será bastante, que aún no está disponible pero que lo meterán y bueno, chicos, antes que nada, como ya sabéis, vamos con el saludo de esta semana y el saludo va para Rafael Ross, muchas gracias tío por ver los vídeos dice que le saluda en el próximo vídeo, pues aquí tienes tu saludo y bueno, chicos, que no me enrollo más y vamos ya a ver lo que han metido en este nuevo DLC bueno chicos, pues tenemos nueva serie de carreras acrobáticas que bueno, en cuanto a serie me refiero que han metido una lista nueva de carreras acrobáticas que se llama, Rockstar lo ha llamado circuito hot ring y como siempre cuando meten unas carreras nuevas o cualquier cosa que sea nueva han metido puntos dobles, ya sabéis, para encontrar estas nuevas carreras tenéis que ir al menú en carreras acrobáticas y ahí la estáis viendo que las tenéis yo no las he probado aún, pero bueno, serán unas carreras normales y corrientes sobre unos circuitos y poco más bueno chicos, pues seguimos con lo que trae este nuevo DLC y lo siguiente es que tenemos 5 nuevos vehículos ya habéis visto que lo primero que tenemos es nuevas carreras y ahora 5 nuevos vehículos con lo cual Rockstar se está enfocando mucho en el tema de vehículos y las carreras ya sabéis que este DLC va sobre esto pues tenemos un nuevo vehículo que se llama Vulcan Fagaloa que es un nuevo deportivo clásico y va a costar 335.000 dólares de GTA Online también el de clase Hot Ring Sabre que es un nuevo deportivo normal y va a costar 830.000 dólares de GTA Online después nos vamos ya a super coches tenemos el Overflot Entity XXR si no recuerdo mal, tenemos un coche que se llama Entity que también es super, pues bueno, es como una versión mejorada va a costar, atentos, 2.305.000 dólares de GTA Online tenemos después otro coche super que se llama Cheval Taipan que se compra en Legendary, como estáis viendo aquí y va a costar 1.980.000 dólares de GTA Online y por último chicos tenemos un deportivo que se llama Vapid GB200 y va a costar 940.000 dólares de GTA Online vale, vamos con los descuentos que esto no es lo nuevo del DLC sino de la semana de bonificaciones y tenemos el 30% de descuento en los garajes y el taller personal de vehículos que podemos poner en la oficina ya sabéis que en la oficina podemos comprar garajes y también poner un taller personal pues tenemos tanto en los garajes que queramos comprar como en el taller el 30% de descuento después tenemos el 30% de descuento también en áticos de lujo el 30% de descuento también en garajes de 10 plazas o sea, que no sean edificios que solo sean para guardar coches el 30% de descuento en los garajes y el 25% de descuento en mejoras a vehículos como pueden ser el motor, el turbo, los frenos, las transmisión en definitiva por los que estáis viendo aquí y en cuanto a la carrera premium y la contrarreloj la carrera premium se llama enhebrar la aguja y está solo disponible para motos y la contrarreloj se llama bajar el chilead y bueno, pues está situada en el monte chilead bueno chicos, pues como os he dicho al principio del vídeo ahora vamos a hablar de los futuros desbloqueos que ya ha anunciado oficialmente Rockstar y es que en 3 de abril tenemos un nuevo modo de juego adversario que se va a llamar Target Assault y bueno, más que... para que lo comprendáis aún no han dicho mucha cosa pero va a ser también como... no sé si carreras pero lo que sé es que tenemos... vamos a tener 8 equipos de 2 jugadores un jugador va a estar conduciendo un vehículo y otro disparando y bueno, no sé si... bueno, carreras no es lógicamente porque es un juego... un modo de juego adversario pero bueno, veremos como será pero básicamente yo creo que se centrará en matar después vamos a tener 10 nuevas carreras especiales el día 1 de mayo con los vehículos del Doomsday Haste que es el DLC del golpe del juicio final con los vehículos que metieron ya sabéis, por ejemplo, el deluxo pues con esos vehículos vamos a tener 10 nuevas carreras después vamos a tener 7 nuevas carreras de metamorfosis o de transformación como más os guste llamarlo el día 29 de mayo también chicos ha anunciado que van a ir desbloqueando 10 nuevos vehículos y un nuevo helicóptero que hay una cuenta de Twitter chicos que si no la seguís os aconsejo mucho que la sigáis que se llama Foxy Snaps está en inglés pero va poniendo cosas que la mayoría de la gente no sabe sobre GTA Online de los archivos del juego y ha colgado una foto de los nuevos vehículos que van a meter próximamente que aún no ha comunicado nada Rockstar pero este chico el que lleva la cuenta pues ya lo sabe y aquí, por aquí os dejaré la foto para que la veáis y bueno chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy la verdad que este DLC a mí me ha decepcionado bastante me lo esperaba bastante mejor o por lo menos de otro tema porque que metan más vehículos que metan más carreras yo personalmente las carreras no es una cosa que juegue mucho y la verdad es que no me hace no me hace mucha ilusión y si aparte tienen que meter vehículos para que la gente se siga gastando el dinero en eso pues no sé yo me esperaba otra cosa me esperaba otro otro tipo de negocio otra expansión jugable no sé otro me esperaba la verdad que otra cosa así que nada chicos me gustaría saber como ya sabéis vuestra opinión en los comentarios y qué opináis acerca de este nuevo DLC pero bueno creo que todos vais a estar de acuerdo conmigo y creo que la mayor parte de la comunidad de GTA Online piensa lo mismo que este bueno que se lo pueden haber trabajado un poquito más y bueno pues por aquí vamos a ir dejando el vídeo chicos dejarme un like si os ha gustado suscribiros si no lo estáis y nos vemos en los siguientes vídeos adiós chau